Bueno, Oscar López, José Oseguera, que están todavía allá en Puerto Lempira, ya se les ha dado el último adiós a estos compatriotas que lamentablemente fallecieron de esta manera. Ya los sobrevivientes han llegado, ahora que sigue ahí en la Mosquitia, ahí en Puerto Lempira. Voy con usted, Oscar. Buenas noches. Muy buenas noches, abogado Pablo Matamoros. Buenas noches a la licenciada Cecilia Mejía y a todo el auditorio de HCH Televisión Digital. Estamos con la cámara de José Oseguera, totalmente en vivo desde la Mosquitia hondureña, exactamente desde el municipio de Puerto Lempira, en el departamento de Gracias a Dios. Le hemos dado cobertura a todo este lamentable hecho, acontecimiento que había involucrado a dos embarcaciones. De embarcaciones, Capitán Guali y Miss Franceli, que ha dejado como resultado la muerte de 27 hondureños, donde hasta hoy en horas de la madrugada, a eso de las 4 de la mañana, finalizaron las respectivas autopsias, se entregaron y quedaron tres cuerpos pendientes. Ya antes del mediodía, pues llegaron los familiares de estos tres hondureños y ahí se finalizó con la entrega de cadáveres. Hoy, en horas de la tarde, 48 de 49 sobrevivientes llegaron a la base naval de Caratasca. ¿Por qué solo llegaron 48 y no llegaron los 49? Pues nos comentaron de que uno de ellos decidió abandonar la embarcación de la base naval de Caratasca y dijo que tenía que ir a trabajar. Abordó otra embarcación y continuó su camino. No quiso ser atendido por médicos ni tampoco, pues, venir a ver su familia. La emergencia o la alerta o los trabajos por parte de las autoridades, de gracias a Dios, no ha terminado todavía. Acá continúan los trabajos. Sabemos que la Fuerza Aérea Hondureña continúa realizando trabajos de búsqueda, así como la Fuerza Naval continúa haciendo los trabajos porque hay seis personas desaparecidas todavía. Continúan los trabajos de búsqueda. Ya, pues, hoy llegaron los 48 hondureños, ya están en sus viviendas cada uno de ellos y ha terminado esto por parte de la responsabilidad de las autoridades. Pero sí hay todavía seis desaparecidos que en las próximas horas continuarán la búsqueda y continuarán trabajando. Hablábamos hoy con algunos representantes de las instituciones militares y nos dijeron que el tiempo recomendable para poder hacer una búsqueda es de una semana. En una semana, pues, se puede encontrar una persona en Altamaro, por lo menos hacer el hallazgo de su cuerpo sin vida. Ya después de una semana, pues, es un poco difícil. A esta hora, pues, hay mucha alegría por una parte del sector de la Mosquitia porque regresaron con vida los sobrevivientes que dimos cobertura el día de hoy, pero por otra parte hay luto, hay llanto, hay dolor, hay tristeza y hay un luto no solo en esta zona, sino que a nivel nacional. Nosotros continuamos a esta hora en la Mosquitia. Abogado Pablo Matamoros, licenciada César Mejía, con nuestro compañero José Oseguera. Estamos a esta hora prácticamente en la calle del comercio de la Mosquitia y escuchándoles si tienen alguna consulta, abogado.